¿Dónde me notificaron? Hay que buscar licenciado Recoge tus pertenencias Sentencia terminada Licenciado me dijo Mi madre te está esperando Y si Dios los dijo De aquel amor tan sagrado Ya se ha muriéndome rico Era parco de tu lado Era parco de tu lado Era parco de tu lado ¡Oye! A ver, ahorita segundo ¡Los! ¡Ya me doy, ya me despido A la espera de Roma! ¡Ya te ves todo seguito! ¡Qué va a ser mi molina! No hay más buena de la bomba De la revolva pa' oliva A ver si vamos a zapatearles a más galoense Para que les zapateen bonito Bienvenidos a la gente que va llegando Pásenle, pásenle Por ahí tenemos a los compas allá Sacando más sillas y más mesas Para que se sienten, eh Pásenle bonito ¡Vamos! Que esto va a parar un rebetón como amigues Vamos a zapatearle bonito Vamos a ver si nos vamos de aquí hasta las 5 de la mañana Es una fiesta chingona como en el rancho En el estilo Michoacán, sí señor Así es compadre, tú me dijiste Vamos a ver tocar a una quiseñera una fiesta bonita Pero no me imaginé que iba a ser un fiestonón viejo, eh ¡Vamos! ¿Se le ha dado un fiestonón o no? ¡Échale! ¡Échale! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! Bien, bien, zapatito bonito, eso, 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 a ver que aquí se aquí con el zapatito bonito, más eso, más eso, ¡susup! ¡Digo por Dios! ¡Digo por Dios! ¡Digo! ¡Digo por Dios! ¡Digo por Dios! ¡Digo por Dios! con el viento ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamacolios! ¡Eso! ¡Ay, mamacolios! ¡Ay, mamacolios! ¡Ay, mamacolios! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Gente de Quinceo! ¡Vámonos! Echale chavita Y abrimos la quinceañera ¿Qué nomás? Echale chavita Son el mero Sinaloa No es el primer persona El primer persona El primer persona Y en el regalo Más de número 22 Más de número 22 Más de número 2 Ahora ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Quién salen? ¿Quién salen? ¿Quién salen? ¿Quién salen? Aluño ¿Quién salen? ¿Quién salen? ¡Qué roll! Chiquito derechues Seguimos a party acá Anucha Spotlight ¿Quién salen? Los beats Aún ¡Gracias! 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 ¡Vale a ven, que chulaga! ¡Gracias!